Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video lo que vamos a ver si hay un problema también de encuentro, en este caso dice así, María avanza por un camino recto, entonces vamos a tener que aquí va está María, vamos a dibujar a María, María avanza por un camino recto, ahí está María, vamos a representarla con una M. Sí, de María, avanza por un camino recto, bien, entonces ya va a avanzar hacia allá, por un camino recto, con una velocidad constante de 1.5 metros sobre segundo, entonces la velocidad de María sería igual a 1.5 metros sobre segundo, y entra a su casa por una puerta, imaginemos que acá ya está entrando por la puerta, sí María, ya está entrando por la puerta, pero entra con esa velocidad. ¿A qué hora entra? A las 15.30 me dice, dice en 30 horas. 4 segundos después dice que entra por otra puerta José, por la otra puerta de la casa entra José, sí vamos a dibujarlo José, vamos a dibujarlo José, por aquí vamos a hacer una persona, este va a ser J, José. Bien, ¿qué más nos dice? Moviéndose con una velocidad constante, pero ¿a dónde entra? Por la otra puerta, entonces va a entrar en sentido opuesto. Moviéndose también con una velocidad constante de, fíjense la velocidad de José, en este caso es de 2 metros sobre segundo. Si se encuentra, si se encuentran a los 5.45 segundos de haber ingresado María, dice que se van a encontrar, se va a producir el encuentro, si este entra por otra puerta, ¿qué pasa? En un momento se produce el encuentro, que sería por aquí, ¿qué no? Aquí en un momento van a estar los dos. Tanto María, vale, pongamos directamente, tanto María como José, los dos van a estar aquí. ¿A qué hora se encuentran? Dice que un tiempo de encuentro, el tiempo de encuentro aquí sería igual a 5.45 segundos, no hay que olvidar, segundos, ahí se van a encontrar los dos. Después de haber ingresado María, por tanto ese es el tiempo de encuentro. ¿Cuál es la distancia que separa ambas puertas? Tenemos que averiguar cuál es la distancia desde aquí hasta aquí, ¿sí? Primero hay que establecer en este caso para el problema de encuentro un sistema de referencia. ¿Dónde vamos a tomarse? ¿Aquí en José o en María? Yo lo tomaría aquí en María. Aquí voy a poner como una cruz, vamos a decir que para allá todo se considere positivo. Todo lo que vaya por allí, fíjense, el movimiento se produce en el eje X, por tanto todo lo que vaya para allá lo considero positivo, lo que vaya en contra va a ser negativo. Acuérdense bien eso, porque mi sistema de referencia yo lo he puesto aquí. Aquí está mi punto de referencia. ¿Bien? Ahora, si acá está el punto de referencia, acá es cuando yo presioné el cronómetro. Por tanto, aquí, bueno, este dato me da aquí en C30, si es a qué hora entra nada más. Fíjense, si está el sistema de referencia, aquí yo presiono mi cronómetro, presiono. Entonces por aquí el tiempo inicial de María sería igual a qué? A cero. ¿Cuál sería mi posición inicial? Está en el centro, ¿no? De mi sistema de referencia. Por tanto, aquí sería mi posición de María igual a cero también. Bien, aquí el tiempo de encuentro sí lo conocemos, ¿no? Sí, sí lo estamos conociendo. Pero aquí acuérdense, si se van a encontrar ahí una posición de encuentro. ¿Ustedes saben cuánto metro hay desde aquí hasta aquí? ¿O desde aquí hasta aquí? ¿Para que se encuentren? No. Por tanto, aquí tendremos que buscar la X de encuentro. Vamos a ver los datos de José que nos daba. Prácticamente el tiempo de José, ¿a qué hora entra él? Dice que entra 4 segundos después de María. Entonces el tiempo inicial de José sería 4 segundos. Él entra 4 segundos después. ¿La posición de José la conocemos o no? Según tu sistema, ¿conoces dónde está ubicado José? No, no lo sabemos. Por tanto, tendríamos que averiguar dónde está ubicado José. ¿Y la velocidad de José la conocemos? Sí, es 2. ¿Pero qué pasa? Tu sistema de referencia pues te hubiera establecido que era para allá positivo. Como José viene en sentido contrario, esta velocidad pasa a tener qué? No sería 2 metros, sería menos 2 metros sobre segundo, porque viene en sentido contrario a tu sistema de referencia que vos estableciste. ¿Vamos bien? Sí, establecimos los datos. Ahora, bien. Vamos a plantear primero las ecuaciones para María. Para María, y vamos a ver qué movimiento tiene María. Desde aquí hasta el encuentro. Bien, ¿cómo sería eso? ¿Qué movimiento tiene María? ¿Ella va siempre a esa misma velocidad o sufre algún momento una aceleración? No, ella siempre va a esa misma velocidad, por tanto es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad siempre es constante. Podríamos utilizar esto, que digo que la posición final, o sea, la posición que sería aquí, es igual a la posición inicial, o sea, donde parte, más la velocidad que lleva María, por el delta de t, el tiempo que tardó en desplazarse. En vez de x final, aquí sería el punto de encuentro, yo voy a poner en vez de x final, sería el xg, yo voy a reemplazar por xg, haciendo referencia que x es el punto donde se encuentra. ¿Qué sería el final de María? El x inicial de María. Aquí, en vez de x inicial, voy a tener el x inicial de María. ¿Sí? ¿Dónde estaba parada María? Más la velocidad de María. Bueno, bueno, bm, le pongamos. ¿Sí? Y el delta de t, el tiempo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto varió en tiempo? Sería el tiempo final. ¿El tiempo final cuál es? Te. ¿Por qué se van a encontrar un cierto tiempo? Y si lo conocemos, hay que acordar, el inicial sería el menos el tiempo inicial de María, haciendo una resta. Bien, ahora reemplacemos. El xe no lo conozco, porque no sabemos dónde se encuentra, pero la posición de María si la conocemos, sí, era cero. Por tanto, de todo lo chacho. ¿La velocidad? Sí, sabemos que es 1.5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Por esto. ¿Tiempo de encuentro lo conoces? Sí, 5.45. Bueno, lo reemplacemos ya que está. ¿Pero qué? Estamos hablando de segundos. Menos el tiempo inicial de María, que era cero. Esto menos cero siempre va a dar 5.45, nada más. Bien, o sea, esto si es cero, lo tachamos. Bien, multiplicamos estos dos valores y nos va a dar un x de encuentro. x de encuentro sería igual a qué? Para esto sería 1.5 multiplicado por 5.45. Me daría un valor de 8,17 metros. Porque estamos hablando de posición. Entonces, la posición de encuentro sería 8,7 metros. Desde aquí, desde mi sistema hasta el encuentro, hay 8,17 metros. Si quieren también le dan un 5, si quieren poner el 5 así, pero yo tomo solamente dos cismales. Entonces aquí, ya sabemos, lo encontramos. La x de encuentro es... Ellos se van a encontrar a los 8,17 metros de tu sistema de referencia que vemos establecido aquí. Bien, ya encontramos un dato importante. Ahora vamos a analizar el movimiento que hace José. Bien, vamos a ver para José qué pasa con José. Qué movimiento o tipo de movimiento realiza hasta el encuentro. ¿Se cambia en algún momento la velocidad o no? Siempre va a 2. Siempre va a 2 o no me da como ningún dato, ninguna aceleración. Por tanto, mantiene la misma velocidad. ¿Estamos hablando de esta fórmula o de esta? De esta. Por tanto, la que podemos usar es la posición final de José. O sea, posición final, o sea, donde se va a encontrar, sería igual a la inicial, o sea, desde donde partió, partió aquí, más la velocidad que lleva José. Bien, por el desplazamiento del tiempo, el tiempo que tarda desde aquí hasta aquí. Delta de t. Vamos a ver, la posición final, desde aquí, ustedes están parados aquí. ¿Cuál sería? Esta parte que corresponde a un x de encuentro, es x de encuentro. La posición inicial, ¿cuál sería? La posición inicial de José, entonces en vez de poner x, o voy a poner x, o j. Representando la posición de José, más la velocidad. ¿Qué velocidad lleva? ¿La conocemos? Sí, sería la velocidad de José. bj es igual a menos 2. Ya lo vamos a ir reemplazando. El delta de tiempo. ¿Lo conocemos o no? ¿Se conoce el tiempo o no? Fíjense que sería variación de tiempo, que es tiempo final. Si estoy parado aquí, ¿cuál es mi tiempo final? Este es el inicial. Este sería el final donde se encuentra, que sería un tiempo te. b, menos el tiempo inicial, ¿de quién? De José. El tiempo inicial era de 4, no se olviden. t, o, j. ¿Sí? Ahora sí vamos a reemplazar. ¿La posición de encuentro la conocemos o no? Sí, ya la habíamos calculado hace ratito, entonces era 8,17. ¿La posición de José? Bueno, metros, ¿no? Se podemos poner metros. ¿La posición de José la conocemos? ¿Conocen cuánto, a dónde está José de su sistema de referencia? No, no lo conocemos, ¿sí? Porque eso era un incógnito. Aquí, o, j. Más la velocidad de José, que sería menos 2. ¿Sí? Metro sobre segundo. Más por menos me da, seguro, menos. Sí, menos 2. Multiplicado, ¿por qué? Por el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro era de 5.45. Menos, en este caso, el tiempo de José. El tiempo de José era 4. 4 segundos. Esto menos esto, ¿cuánto me da? Me da un valor de 1.45, ¿qué no? Haciendo la resta. 1.45. Segundo. ¿Va bien? Podemos despejar el equioj, que sería la posición de José. ¿Dónde se encuentra José? ¿Cómo lo hago? Pasando esto al otro miembro. Está restando, pasa a sumando. Bueno, esto lo podemos multiplicar antes de pasar. Sería 2,9. Sí, ¿no? 2,9. Multiplicando. Sería 1.45 multiplicado por 2. Me da 2,9. Esto sería menos 2, pasa como más 2. Sumando. Entonces me quedaría, al otro lado, 8,17 más 2,9. Sumamos estos dos valores. El xj sería igual a qué? 8,17 más 2,9. Me daría un igual de 11,07 metros, porque es posición. José se encuentra a 11,07 de tu sistema de referencia. Aquí se encuentra a 11,07. ¿Qué pasa? ¿Está bien o no el resultado? O sea, fíjense, si se encontraron a los 8, José seguro estaba más allá, ¿qué no? A los 11 estaba de tu sistema de referencia. Entonces está bien, esta es la posición de José. Pero bien, me preguntaba qué distancia separa ambas puertas. Y bueno, es fácil. Si acá era 0, el de esta a los 11, ¿qué distancia hay? Sería final menos inicial. Sería 11,07 menos 0, obvio, da 11,07. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, la distancia que separa José, las dos puertas, es la posición de José, ¿qué no? Por tanto, sería 11,07. Bien, chicos, con esto terminamos el video. No se olviden poner las unidades. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Espero les haya servido. Practiquen y bueno, tengan cuidado con las unidades. Y acuérdense, estudia bien la fórmula. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!